Estamos aquí, vamos a caminar para el puente Bruca. Su carrito de comida. Mucha gente, mucha gente hoy, no se puede ni caminar, mucha, mucha, mucha gente, tuve que comprar una gorra porque eso me molestaba. Y más que a mí no me gusta el sol. Caminando en el Brooklyn Bridge, hacia la mitad vamos a caminar, Brooklyn Bridge, mucha gente, no se puede caminar bien. Caminando en 1934. Caminando en 1936. Caminando en 1937. Muchos vendedores, luceras, recuerdos, gorras, muchos turistas, todos los turistas vienen aquí. Brooklyn Bridge, turístico, pero mucha, mucha gente, muchas cosas. Muchos negocios vendiendo de todo, muchos recuerdos. La gente lo compra para llevárselo de recuerdo de que vinieron aquí. La gente lo compra para llevárselo de recuerdo. La gente lo compra para llevárselo de recuerdo. La gente lo compra para llevárselo de recuerdo. La gente lo compra para llevárselo de recuerdo aquí. La gente lo compra para lev McLaren, Gracias por ver el video 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 Estamos en el mismo medio Mucha gente vendiendo